Hola, a continuación presentamos la asignatura Derecho de los Consumidores. Esta asignatura es de naturaleza obligatoria para los estudiantes de la carrera. Se ubica en el noveno periodo de estudios de la Escuela Académico Profesional de Derecho y es una asignatura de especialidad que busca desarrollar la competencia específica conocimientos interdisciplinarios en el nivel logrado de evaluación multidisciplinar. La asignatura contiene el estudio del derecho del consumo, aplicar sus categorías y principios, así como el análisis de la jurisprudencia relevante, teniendo en consideración el impacto del uso de tecnologías de la información y comunicación en la realidad social y económica de nuestro país. Su enfoque tiene una naturaleza crítica y reflexiva sobre el desarrollo de esta disciplina en nuestro país y los instrumentos que la legislación y la jurisprudencia ofrecen para la debida protección de los derechos e intereses de los consumidores, comprendiendo cabalmente la importancia del rol asumido por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, así como de los organismos reguladores. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de aplicar las categorías y principios del derecho de consumo, teniendo adecuadamente la regulación y jurisprudencia nacional e internacional sobre protección al consumidor para la solución de casos concretos. Te damos la bienvenida, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.